¿Están listos chicos? 3, 2, 1 ¡Go! ¡Vamos! ¡Titan es nivel 1! ¡Ah no! ¡Es la función! ¡Voy el último! ¡Voy en primer lugar! ¡Ve para acá! ¡Hola Titan! ¡Está muy hardcore esto! ¡Está muy hardcore! ¡Me perdió un impulso! ¡Nadie me alcanza! ¡Woohoo! ¡Voy contigo Misa! ¡No, no, no! ¡Y perdí ese rayos! ¡Ya me alcanzaste! ¡Fuck! ¡Fuck this life! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que voy en primer lugar! ¡Nadie me alcanza! ¡Oh my Jesus Christ! ¡Ven aquí Misa! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate! 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 ¡Aléjate que voy muy bien! ¡Aca mijo! ¡Aléjate que voy muy bien! ¡Oh! ¡Casi me choco con la pared! ¡Y choco! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Los enemigos que están muy hardcores! ¡Eh! ¡Sí! ¡Los enemigos están hardcores! ¡Eh! ¡Me perdí de varios ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es este transportador? ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Cómo nace el Erasers! ¡Oh my Jesus Christ! ¡Cómo nace el Erasers! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡Casi llego a la meta! ¡Casi llego a la meta! ¡Dios mío! ¡Ah no! ¡No es la meta! ¡No es la meta! ¡Me opusione de más! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Pérate! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta a dos! ¡Vuelta a dos! ¡Vuelta a dos! ¡Es por vueltas! ¡No! ¡Quítate creeper! ¡Quítate! ¡No! ¡Ni verga! ¡Mírate! ¡Fuck this life! ¡Waah! ¡Vamos! ¡Dios! ¡No! ¡Que choque ha sido ese! ¡No! ¡Y eso! ¡Ya ve que es el último lugar! ¡No! ¡Y Choco! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡A huevo! ¡Uy! ¡Te llevo el chill! ¡A huevo! ¡Eeeeh! ¡Váyanlo acelerando! ¡Váyanlo acelerando! ¡Váyanlo acelerando! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Por allá había un atajo! ¡Sí! ¡Miren el atajo! ¡Miren el atajo! ¡Vamos! ¡Que me perdí con un acelerador! ¡Vamos! ¡Me perdí otro acelerador! ¡No! ¡Deplop! ¡Deplop! ¡Quita! 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 ¡Ya veo lo que hago! ¡No! ¿Por qué me he chocado ahí tío? ¡No! ¡Deplop! ¡Pero! ¡No! ¡Sí! ¡Muy bien el capitán! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Pafuera tío! ¡No! ¡Atajito! ¡No! ¡No me atajó! ¡Me atoré con Polo! ¡En un puente! ¡Lol! ¡Y esa nave! ¡Uy! 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 ¡Que raios! ¡Lol! ¡Se vio que está genial! ¡Esta pista me está encantando! ¡Can! ¡Oliv! ah mira ese adios de plo vamonos mira se aprovecha el misa aprovechalo no no el impulso la falle encima tuyo lol vamos que llego al primer lugar que lo adelanto no no puede ser ah se teletransporto teletransporto vamos que voy al primer lugar deplo voy a tracetille vamos en primer lugar la segunda vuelta no lol pero si yo estaba hace un rato en primer lugar oh que pica vuelta como se hace eso titan como se hace la vuelta no me he chocado no puede ser tío vi como murio diplo lol tercer lugar tercer lugar chavots por poco tiempo misa a ver segundo lugar no pero porque vamos titan vamos primer lugar vamos siiii ultima vuelta lol eso fue una victoria para mi lo siento titan pero eso fue una victoria para mi vamos no 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 fuck fuck mis life tu tío no tu tío tu tío no los tres a ver a ver realmente los tres quedamos en primer lugar eso no se vale por milicios mira 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 por dos milicios oh oh el casco siii envidienme papuso weeps casco mira pobre deplo no le dijeron un huevo no y sa de que vas voy en 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 �를 cuarto en cuarto no no se la comio enterita se la comio enterita Y también la pared No pasa nada Ya completé todos mis contratos Uy, segundo lugar Uy, perdón Pisa, entre tú y yo Pisa Ni modo, segundo lugar Te dejo ganar, que lo sepas Uy, he encontrado Bramidon Nibio M40 Ya me dieron la de esta Me dieron la nueva Uuuu Que me he parado y he dicho No es cierto No, fallé El impulso No, no Mi impulso Recupera la primera posición Oye No, el impulso Todos vamos así Vamos Vamos No ¿Qué ha pasado? Me he quedado atascado ahí ¿Qué dices? Vamos, 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 vamos No, voy a quedar último LOL LOL Otro esquivo Otro esquivo, pero no No son esquivos ¿Qué dices? Me he hecho un 360 Ahí en el suelo Pero me Vamos, primer lugar Me van a joder No, me van a joder La segunda Vamos Wuhuuu Está detrás mío, pero no lo veo Segunda Oh yeah Hola Está re invisible Oh, yo quiero comprar esta Oh, mira, mira, wow Yo me voy a gastar el dinero en esta Oh, se ve genial Está bien guirio Se pasaron delancho ¿yo lo viste o no lo viste? Es tu risa me da miedo El meneito El meneito, tío, míralo L consulting